Hay un Pokémon que quiero por encima de todos Y ese Pokémon se llama Makuita, ¿vale? Para ya, venga, primero con derrotar, es lo que... ¡Ay! Le quita más mierda aún, pero bueno, el siguiente le mata Hay ataque a la ¿quién? Al Zubat, what the fuck No, 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 no ¡Pero qué polla! ¡Pero qué polla! Un lanzarroca se le puede reventar Nivel 17, podemos jugar a ser dios También con viento, plátano, con viento, frico Con beso, trenaje Vamos para allá, que somos leones o folanos, vamos para allá, a ver lo que le quita Le quita mierdas, pero mierdas Lanzarrocas, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Aaaaaaah! Cuidado, ¿eh? ¡Aaaaaaah! ¡Uu, beso! ¡What the fuck! Agua, tipo agua, Castro, está quemado Agudelo Voy a continuar con Ciro Es que no quiero utilizar una super poción En un puto combate de mierda, tío ¿Ves o drenaje, quizá? Ya no está confuso A ver lo que le quita Le quita mierdas, ¿eh? ¿Ya he tenido que utilizar una super poción, en serio? No tiene lanzarrocas, ¿no? ¿Qué? Tío, poder pasado, tío Tío, tío, poder para Es que no quiero utilizar una super poción en un puto combate de mierda, tío 56, no me eficaz Bueno, puedo aguantar más, es perfecto Mientras no me haga crítico, vamos bien Ahí vamos para allá ¡Hecatombe, pirica! ¡Por favor, lo pido! Mátale de un golpe, hazle un crítico Sería clave un crítico, tío Por favor, Torracat Torracat, un crítico Un fucking crítico Hecatombe, pirica, para ti Para toda tu familia Ahí está ¡Honda! ¡Vital! ¡Kame! ¡Ave! 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 ¡Ja! ¡No! Castro no está muerto 57 PS Espero que sea suficiente Tijera X Hijo puta, tío ¿Qué hijo puta? ¿Qué hijo puta? Tijera X, tío Vale Todo está aquí, ¿eh? Todo está en el colmillo ignio Todo Como haga Sintesis Colmillo ignio A ver qué hace Al Lurantis A ver qué hace Tijera X Tijera X Sáquedos sin pepes Sáquedos sin pepes Sáquedos sin pepes ¡Bum! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Ahí está ¡Vámonos! ¡Primer! ¡Pokemon! ¡De ruta! ¡Que es! ¡Ni más! ¡Ni menos! ¡Que un! ¡Vámonos! 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 Un chocho en el aire Es el padre de Roguenrola Diciendo Te vas a pasar el loque Te vas a pasar el loque ¿En serio? ¿En serio, Roguenrola, padre? ¡Roguenrola, padre! Manel, preescolar Manel, ¿qué tienes, Manel? ¡Manuel! LX ¡Manuel! Un LX de mierda, Manuel Manel, ¿en qué nivel? ¡Al 30, Manel! ¡Manuel! Creo que por un momento Para sacar nuestro chocolate ¡Choco, chocolate! No, ¿cómo es? ¡Choco, choco, tete! ¡Choco, chocolate! Como era algo así En plan Eso lo hacían las mujeres Cuando era pequeño ¡Bola, bol, tío! ¡Manuel! ¡Oh! ¡Que me caigo! ¿En serio? ¿Chispa? A ver, Joel, Joel Aguántalo, aguántalo ¡Aguántalo! ¡No lo aguantas! ¡Noooo! ¡What the fuck! ¡Qué dices! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! Y con la mamá que lo parió Este tío Este tío Este tío ¡Oh! No me acordaba del puto libro ¡Ja, ja, ja! Hermanos No me acordaba del libro ese, tío ¡Ja, ja! ¡Pero qué random! ¡Pero qué random el hipno este! ¡Pero qué random, primo! ¡What the fuck! ¡Hip! ¡Hip! Es que da miedo, tío Es que el grito de hipno Vamos con picotazo ¿Quién es más rápido? Yo, ¿no? ¿No? ¡Joya de luz! ¡Joya de luz! ¡Noooo! ¡Joya de luz! ¡Cara en mano! Pulso No, no ¡Noooo! ¡Noooo! Tenía en mente la joya de luz ¡Y que no me mataba el pulso hombre! ¡Soy retrasado! Si me quita esa olfeta El pulso hombre no me mata, ¿eh? Pedrada Me la juego Me la juego Pulso hombre No, no, no me tiene que matar No me mata, ¿eh? No me mata, no me mata No me mata, no me mata No me mata, no me mata No me mata, no me mata, no me mata ¡Critico! ¡Noooo! ¡Noooo! No me la estoy queriendo, tío ¡Joya de luz! No me hagas crítico, ¿eh? Madre mía, crítico Me hace crítico Me ha hecho crítico Me cago en su puta madre ¡Chupavidas! ¡Aaah! La arena La arena de Gigalith La arena de Gigalith La arena de Gigalith ¡Sí! ¡No se acaba el bloque! Cuidado aquí Esto puede ser el final del bloque De verdad, ¿eh? De verdad Puede ser el final del bloque No sabéis las... Lo temblando que estoy ahora mismo, ¿eh? A ver, a ver, a ver A ver, super eficaz Yo lo sé Vamos con ataque ala Somos más rápido seguro, ¿eh? Leiden usa ataque ala Perfecto A ver lo que le quita A ver lo que le quita ¡Buena mierda lo que le quita! Conchafilo No me jodas, ¿eh? No me jodas ¡Laiten! ¡Laiten! Vamos a jugar a ser dios, ¿eh? O sea, aurica De verdad Me tienes que salvar el bloque Te lo digo en serio, ¿eh? Onda, trueno Zumbido No me jodas O sea, aurica De verdad Me tienes que salvar el bloque Es que No sé si Caramoyano Es lo mejor, ¿eh? Pero es que El colmillo igno de Joel Es que Creo que no mataría Ariados de un golpe, tío Pero es que Si Joel va a ser más rápido Que Ariados Tiro el colmillo igno Quizá lo que Arceus quiera No va a tener demolición No va a tener demolición No, no, no Vamos con Incineruar Joel, por el amor de Arceus ¿Eh? Mata Mata, por favor A Sariados de un golpe Mátalo de un golpe Solo te lo pido, ¿eh? Te lo pido, por favor Colmillo igno Más rápido Más rápido Solo más rápido Con el medio igno le golpeo Mátale No Retrocedió Retrocedió Sí, señor No me lo creo No me lo creo Retrocedió para salvarme el bloque Me ha salvado el bloque, hermanos No me lo estoy creyendo Sí, señor Sí, señor Vamos para allá Hostia, cuidado Está a punto de agotarse la batería What the fuck Menos mal que he mirado A ver, ahí está ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Terra temblor Hola, la batería ¿Cuánto me ha quitado? ¿Me ha matado? ¿What? ¿Me ha matado? Joel, aguántalo Por favor, te lo pido, ¿eh? Aguántalo Es que si no Es que si no va a ser muy difícil Joel, por favor, te lo pido, ¿eh? Por favor, te lo estoy pidiendo, ¿eh? Por favor, te lo estoy pidiendo Aguántamelo, ¿eh? Aguántamelo Ese más rápido Alconcha la lora O yo qué sé, tío Lareado oscuro Tierra viva, ¿verdad? Tierra viva Castles made of sand No more guessing No regrets And you came my way On a winter's day Shouted loudly, come out and play Can't you tell I got news for you Sun is shining and so are you And we gonna be Monsters Hecatomepirica Paralizador Me cago en la cuna Paralizado confundido Joel, por favor Eres mi starter Estás siendo El mejor del puñetero Por favor, ¿eh? El mejor del puñetero loco Por favor, está confuso No te llenas ¡No te llenas! ¡Cago en la cuna! Me cago en la cuna ¿Puedo aguantar otro? Hecatomepirica Venga Joel, por favor, ¿eh? Drenadoras La mamá que me parió La mamá que me parió La concha, la lora Y la mamá que me parió, ¿eh? Venga Joel, por Dios La mamá que me parió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡M hat! ¡Toda la cosa! ¡intimidacion! Intimidacion hermanos ¿Z psíquico? Z psíquico ¡Ojo eh! ¡Mátalo de un golpe! ¡Mátalo de un golpe, por favor! ¡Mátalo de un golpe! ¡Mátalo de un golpe, disrupter-psíquico eh! ¡Mátalo de un golpe, por favor! Estamos en la B, no quiero tintarme el pelo de blanco Por favor, disrupta un psíquico Vamos, Starby Vamos, Starby, por Dios, eh Matalo, matalo Matalo ¡Oh, sí! ¡Sí! Vamos Estamos a mitad de camino Estamos a mitad de camino Ataque especial subido What the fuck es esto? What the fuck es esto? Oricorio tipo fuego ¡Oricorio es tipo fuego! ¡Oricorio es tipo fuego! Por favor, no me falles la hidrobomba Eso más rápido Hidrobomba, vamos Vamos Hidrobomba ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno Queda uno Queda uno, Crobat Tipo veneno Es tipo veneno Sigo luchando ¡Es tipo veneno! ¡Es tipo veneno! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo creo! ¡Sí, Kiko! ¡Parak! ¡No me lo atajó aéreo! Por favor, Barak ¡Aguántalo! 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 ¡Aguántalos! ¡Es T-Kiko! ¡Mátalo de un golpe! ¡Mátalo de un golpe! ¡Mátalo! ¡Mátalos! ¡Mátalo de un golpe! ¡Mátalo de un golpe! Último episodio de la serie, ¿eh? Último episodio Si gano, me gano el respeto de mucha gente Si pierdo, el pelito blanco no me lo quita nadie Me cago en la cona Hermanos, quiero apoyo máximo ¡Apollo máximo! Con un maldito like y una suscripción si no lo estáis ¡Empezamos! Mátalo de un golpe Mátalo de un golpe, por favor Mátalo de un golpe, por Dios Mátalo de un golpe, por favor Mátalo de un golpe, por favor Un crítico me mata Me queda un terremoto, no puedo hacer nada de eso Triturar Triturar Baca nul Pájaro osado No me hagas crítico, ¿eh? No me hagas crítico, ¿eh? Que no me hagas crítico Que no me pueda hacer crítico No me puedo hacer crítico No me puedo hacer crítico No me hace crítico Se quita vida Va, va, va Raka Raka y ese Braviar Y... ¡Muerto! ¡Golamos! ¡Ganó! ¡Campeón de la Liga de Anora! ¡Campeón del bloque! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Increíble! Y hasta aquí el mejor momento de Pokémon Luna Nuflo Que espero que os haya gustado, hermanos Me encantaría llegar a 50.000 likes Sería perfecto Si estáis viendo este vídeo Ahora mismo Me estáis escuchando No sé qué hacéis Que no estéis suscritos Y no le dais a like a este vídeo Por supuesto 17 minutazos Que os habéis tragado Y que yo me trago también editando Y recopilando Así que, por favor Dejad un maldito like, ¿vale? Nos vemos mañana Con el trailer de la siguiente serie Y... ¡La fecha! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!